A las 11 de la noche de ayer, el lanchón propulsado por cuatro motores de 75 HP cargado con 115 paquetes de marihuana fue interceptado por la Guardacosta y Azuní en el canal fluvial de ingreso a la isla de Limones, en el norte de la provincia. Esta embarcación es tipo lanchón, estaba tripulado por cuatro sujetos colombianos. Al notar la presencia de la Guardacosta, los tripulantes botaron algunos bultos hacia el agua y de igual manera ellos también se botaron al agua. Los efectivos navales asignados al subcomando de Guardacosta, Esmeraldas, iniciaron el operativo con el fin de capturar a la tripulación que se internó en el manglar cercano, pero la penumbra de la noche impidió divisarlos, solo lográndose detener a uno. Se pudo capturar a un solo tripulante, cuyo nombre es Carlos Alberto España Angulo, nacional colombiana. También los otros tres tripulantes dicen que son colombianos. No se reveló el destino que tendría la marihuana, pero se estima que sería comercializada en las diferentes ciudades de este país por los microexpendedores. Ahora el fiscal de delitos acuáticos ha iniciado la correspondiente inagación a fin de judicializar a los detenidos. Nosotros como Guardacosas estamos los 24 horas, los 365 días del año patrullando todas las costas de Esmeraldas. En el Cantón San Lorenzo, con imágenes de Daniel Hidalgo, Carlos Sosa, Telecosta.